Hoy recordamos a Michele Escobar, el Dochi, todavía está preso, ahí por ese tipo está alentado. Mauricio Morales, Cochi, tu padre. ¡Yo! La ley es el conjunto, pero no tiene fuerza en el cielo del cuerpo, para que la merezcas. La ley que me espedúa, el poder de la ciencia, ya todos nos espeduamos nuestra desobediencia. Nunca nos preguntaron la opinión al respecto, después de ellos nos dicen, que tengamos respeto y obedeciendo lo que es la inteligencia, sigamos perpetuando nuestra desobediencia. No queremos un trabajo que te haga proteger, que es un viento y un ciudadano de impuestos no merece. No queremos un trabajo que te haga proteger, que es un viento y un ciudadano de impuestos no merece. ¡No queremos un trabajo que te haga proteger, que es un viento y un ciudadano de impuestos no merece. Desde ese reino nuevo no vamos a alcanzar Si no nos deportemos toda la igualdad Los grupos deportistas, la socialdemocracia Se unen al sistema, mantienen esperanzas La ley es tu unidad, la ley viene por ti La ley es todo aquello que se puede reprimir No queremos un trabajo que te haga proteger De su vida ciudad a nadie puede sobrevivir Dedicar el duro que hace a través de la información Y una presa democrática fabrica su opinión ¡No! La ley, la ley, la ley es todo aquello que se puede reprimir La ley, la ley es todo aquello que se puede reprimir ¡No, no, no, no!